El equipo de la sociedad, el sistema de moda, el sistema de discusión, hombres que presentan el acto del tragasable, hemos visto muchos, pero el que vamos a ver a continuación dice ser el más extremo del mundo. El traves de arriesgó su vida para impresionar a los jurados de un programa de talento.